En el partido Arena de Bucilután están preparando a resear en las próximas semanas el trabajo territorial en todos los municipios. Esto en espera del banderillazo de salida para la pre-campaña de las próximas elecciones presidenciales, según el director departamental de ese instituto político. Comentarles de que hemos estado siempre en la fase de organización, ahora tenemos ya el departamento, como se dice, bien cuadriculado, tenemos directivas en los diferentes municipios, caceríes y por ende los caceríos y cantones de cada uno de ellos, y estamos ahora solo esperando el banderillazo de salida. Yo creo que la actividad que tuvimos el 31 de agosto en San Miguel fue una muestra de lo que se ha estado trabajando en el departamento. Solo Bucilután aportó más de 4 mil personas, que es una cajila 5 mil. Agradecerles a todos nuestros directores municipales, a los alcaldes del departamento, ese esfuerzo, ese sacrificio que hicieron junto con las diferentes juntas directivas para poder que ese evento fuera un éxito. El doctor Norman Quijano y el doctor Portillo Cuadra iban satisfechos, contentos, de que Oriente está dando otra cara hoy en estas elecciones. Y es que según el dirigente departamental del partido Tricolor, la población necesita soluciones, haciendo alusión como frase a la del presidente Mauricio Funes, que ya no le dan atol con el dedo. Yo creo que hoy es más que todo la población ha madurado y tiene esa, como le dijera, esa fortaleza de que ya no nos van a venir a darnos atol con el dedo, como se dice, sino que hoy lo que quieren ellas son soluciones prácticas, que se vea de que sí se quieren hacer las cosas. Y yo creo que esa madurez que nos está, que ellos que se están dando a la población, también nos tiene que servir a los institutos políticos para cambiar las estrategias. Parte de eso es la transparencia que el doctor Quijano quiere llevar o lleva en su programa de gobierno. Algo que alienta el trabajo de ARENA es que las encuestas internas del partido, y que las mismas reflejan varios puntos de ventaja sobre el resto de candidatos. La precampaña del partido ARENA se verá reflejada en el mes de octubre, ya que a partir del 2 de ese mes entra de lleno al territorio el doctor Norman Quijano. En las internas, gracias a Dios y gracias por su pregunta, estamos también a agradecerles a la población que estamos saliendo bien. Estamos saliendo 4 o 5 puntos arriba en los diferentes municipios, así como porque se han hecho encuestas no solamente a nivel de departamentos, sino que se están en diferentes municipios que son claves, por decir así. Es por donde tenemos, hemos tenido preferencia de voto. Yo creo que hay ciertos lugares donde hay que trabajar un poco más, pero ese va a ser también parte de la campaña, parte de las estrategias que ya...